CETES aún atractivos para invertir en el 2023 Comienza a invertir. Los CETES funcionan como un pagaré en el que le prestas dinero al gobierno a un plazo determinado y con un rendimiento establecido ligado a la tasa de interés de referencia del Banco de México. Paso a paso para invertir a través de la plataforma CETES directo. Inicia sesión con tu usuario y contraseña. Selecciona la opción comprar. Elige un instrumento y el plazo a invertir. Selecciona la subasta, semana en la que deseas participar, es decir, realizar la compra de valores. Selecciona la forma de pago ya sea inversión líquida, envío de recursos vía transferencia electrónica o domiciliación, cargo a tu cuenta bancaria. Y activa si deseas que al término del plazo se reinvierta tu dinero de manera automática en CETES. Plazos. Un mes te da una tasa de interés de 11.32%, tres meses una tasa de 11.35%, seis meses una tasa de 11.42% y un año te da una tasa de interés de 11.45%. ¿En dónde puede invertir? En CETES directo, en casas de bolsa, bancos y financiera del bienestar.